¿Qué tal niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos. Antes de continuar, nos quitaremos el cubrebocas, sujetándolo por los cordones y cuidando de no tocar la parte externa ni la interna para evitar contaminación. Lo guardaremos en una bolsa para utilizarlo nuevamente. Nosotros lo guardaremos en una bolsita que tenemos aquí atrás. Muchas gracias, maestra. Y ahora sí, niñas y niños, damos inicio a la sesión de educación física del día de hoy. Recuerden que el día de hoy estamos solucionando desafíos. Hay que estar pendiente de todas las actividades y para eso los dejo con la maestra titular del día de hoy, la maestra Carla Durán y el maestro Carlos González. Maestro, maestra, adelante. Gracias. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente. Bien, les vamos a recordar los materiales para la sesión del día de hoy. Vamos a utilizar una pelota de vinil. Si no cuenta con una pelota de vinil, también podemos utilizar una pelota de esponja. Cuatro ojitos de papel de reuso numeradas del 1 al 4, como las que tenemos ya pegadas ahí atrás. Y cinta adhesiva. ¿Ok? Bien. Utilizaremos diferentes implementos. ¿Les parece? ¿Qué te parece, Carlos? Vamos a utilizar diferentes implementos a sugerir un reto nuevo, alternando habilidades lingüísticas, memorísticas y de confrontación. Con las cuales podemos experimentar nuevas reglas, maneras de jugar, manipular implementos e inventar un torneo con las otras personas. Excelente. Como pudiste darte cuenta, durante estas semanas, la educación física te brinda aprendizajes muy importantes, relacionados con tu motricidad, corporeidad y creatividad. Los cuales te brindan las posibilidades de desenvolverte de mejor manera en tu vida cotidiana. Esperamos que durante estos meses que llevamos compartiendo contigo a la distancia, te hayas divertido y te hayas apropiado de aprendizajes significativos dentro de todo lo complicado que estamos viviendo. Pues bien, el día de hoy vamos a realizar actividades experimentando diferentes formas de manipulación y realizando propuestas donde hagamos uso de nuestras habilidades motrices y memorísticas. Será increíble. Antes de iniciar, hay que tener en cuenta que el área se asegura y sin ningún obstáculo. Muy bien, creo que nuestro espacio está perfecto. Muy bien, niñas y niños, ¿están listos? Pues... ¡Comenzamos! Muy bien. Primera actividad. Se llama que no caiga, que no vuele, que no caiga. Muy bien. Vamos a utilizar una pelota. Tú. Esta. Yo voy a aclarar esta. Muy bien. Y lo primero que vamos a realizar en esta propuesta es una propuesta de manipulación. Vamos a jugar con nuestro material. Es un material que no hemos utilizado en otras sesiones. Las pelotas de vinil en las sesiones de Aprende en Casa no la hemos utilizado. Es la primera vez por esto de que no se puede botar mucho. Entonces, bien. La consigna es que la pelota no debe tocar el piso. ¿De acuerdo? Ok. Pues vamos a jugar con ella, pero no vamos a botarla, por ejemplo. No puede tocar el suelo. Vamos a pensar. Recuerden, ustedes tienen que pensar diferentes formas de hacer uso de su pelota sin que caiga. A ver. Muy bien. Pues bueno, uno inicial podría ser así. Eso es. Así. Alternando las manos. Muy bien. Alternando. Vamos a ver si me sale por atrás. Bien, por atrás. La agarro por frente. No toca. Bien. Eso es. Vamos a ver por abajo. Por abajo. Eso es. Con la otra. Eso es. Bien. Por poco, por poco. Diferentes propuestas. Hagan sus propuestas. ¿Qué otra opción se te ocurre? Ah, otra opción. Ah, excelente. Muy bien. Nos toca el piso. Vamos a ver si me sale esta, Carlita. Paso por abajo y la agarro. Muy bien. Danza. Otra vez, otra vez. Por frente y la agarro. Muy bien. A ver, intenten las propuestas. Muy bien. Hagan sus propuestas. Otra. Otra diferente. Mira. Atrás y adelante bien. La lanzo por atrás y la agarro con una sola mano. Ajusten su cuerpo para intentar las propuestas que el profe Natalia hace. Ustedes recuerden hacer las suyas. Vamos a ver si me sale esta, Carlita. Ahí está. Mira. No ha tocado. Muy bien. ¿Te parece si la haces más? Para que nuestros compañeros puedan ver cómo lo estamos haciendo. Y lo intenten en casa. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo logran, Natalia? ¿Elevas un poquito? Exactamente. Aquí la cuestión es elevar un poco la pelota, lanzarla hacia arriba con cuidado y girar las manos de manera muy rápida. Vamos a ver. La lanzo. Y aquí está. Hay que tener muy buena coordinación. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Me gustó esa propuesta. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otra será? Otra, otra, otra propuesta. No puede tocar el suelo, ¿verdad? No puede tocar el suelo. Vamos a ver. Puedo pegarle con la silla y sujetarla. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y sujetarla. Vamos a ver. Piensa qué actividades puedes realizar sin que toque el suelo. Piensa en una actividad o qué otra pueden hacer. Vamos a ver, vamos a ver, Carlita. Lo voy a intentar, ¿eh? Golpearla, colocarme, ¿sí? Y sujetarla por la parte de atrás. Bueno, no, no, no. Tiene que ir más hacia arriba. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien. Un segundo para que puedan observar. Un segundo intento. Observen cuáles. Vamos a ver si me sale. Lo hizo muy bien. Listo. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues, bueno, otra propuesta. ¿Te parece, por ejemplo, colocarla en tus pies? ¿Y cómo la elevarías? Ah, en mis pies. Muy bien. Aquí. Vamos a ver. Hay que intentarlo. Otro intento. Hay que intentarlo. Vamos a ver. Bien. Casi, casi, casi. No, tiene que salir. Sí, sí. Tiene que salir. Ahí está. Ah, muy bien, muy bien. Ajusta. Sí, sí. La intento hacer hacia atrás. Vamos a ver. Colocarlo. Aquí. Vamos a ver. Bien, bien. Va muy bien. Por poco, por poco. Ajusten. Ahí está. Perfecto. Muy, muy bien, muy bien. Todos en casa. Creo que lo hicieron súper bien. Pues, bien. Vamos a tener otra propuesta. ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Qué más podemos realizar con nuestra pelota? Recuerden que hay que seguir manipulando. Manipulando. De diferentes formas. Sí, de diferentes formas. Sin que la botemos porque ahorita estamos realizando lanzamientos. Eso es, puedo sujetarla aquí, mira. En una mano. Oh, no, no. No tiene que botar. Listo. Eso está un poquito difícil. Bien, bien. Sí, sí, podemos. Con cuidado. Ahí está. La mantengo. Ahí está. Muy bien. Lanzar y atrapar. Ahí está. Con la mano. Con la palma de la mano. Exactamente. Con la mano extendida. Buen equilibrio. Una postura perfecta. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ya encontré el detalle. Ya encontré el detalle. Muy bien. Pues, siguiente actividad. Este, vamos a realizar uno, Tony, haciendo una postura diferente. Colocaremos nuestra rodilla en el piso. Aquí. Bien. Y vamos a lanzarla por debajo. Ay, ay. Y atraparla. Vamos a ver si no sale. No pasa nada. Ajusten. No pasa nada, Carlita. No pasa nada. Hay que intentarlo. Aquí está, mira. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Recuerden, tenemos... Con la misma mano. Vamos a ver, con la misma mano. Ahí está, Carlita. Mira, Carlita, con la misma mano. Ahí está. Con la misma mano. Eso es. Muy bien. Esa estuvo padrísima. Bueno, la que ya hicimos así. ¿Qué otra podemos hacer? Recuerden todo. Ah, ya sí, mira. Ah, hay un... Ochos. Eso es. Es otra manera. Ochos. Y no está tocando el suelo. No está tocando el piso. Sí. Siempre hay diferentes formas de poder utilizarla. Una bastante sencilla. Mira. Dejo que ruede y la sujeto atrás. Dejo que ruede y sujeto atrás. Vamos a darle la espalda tantito a nuestros amigos para que puedan ver con el ojo. De ladito, de ladito. O me pongo el... Ah, de ladito, de ladito. Sí, sí. O de ladito, sí. Mira, aquí está. Rueda. Bien, muy bien. Perfecto. Ya realizamos diferentes formas de manipularla. Vamos a jugar un juego que se llama el reloj. ¿Te parece? Muy bien. La actividad consiste aquí, ¿qué creen? Si se va a botar la pelota y entonces va a botar una vez, la recuperamos. Bota dos veces, la recuperamos y así hasta ver cuántos podemos realizar. Dependiendo, recuerden, que no vayan a pegar nada en casa, que el espacio sea seguro. Si tienen un patio o un espacio libre, al aire libre, háganlo en un espacio libre. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Quienes no obtengamos una pelota que bota como esta que no bota, lo vamos a hacer al revés. Hacia arriba y damos un aplauso, una palmada, dos y así. A ver a cuántos llegamos. ¿Bien? Ok, entonces a mí me toca, botando la pelota. Botando, recuerden. Quienes tienen pelota, inténtenlo. Recuerden, uno, dos, tres, de manera consecutiva, salvando y golpeando entre cada número del reloj. Bien. Bien, va. Cada quien lleva su cuenta. ¿Para ser? Listo. Va. Inicio. Uno, uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. nueve, diez. Muy bien, muy bien, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Wow! Once. Hasta el once. Muy bien. ¿Cuántos lograron en casa? Yo ya no me puse a hacerlo porque si no nos distrayamos entre los dos. Vamos a intentarlo. Vamos, vamos. Te toca, Carlita, te toca, Carlita. Uno. Sí, uno, eso es. Uno, dos. Eso es. Cuidado, cuidado. Dos. Sale. Uno, dos, tres. Se me cae. A ver, vamos. Uno, dos, tres. Eso es. Cae más rápido. Sí. Porque es más pesada. Uno, dos, tres. Eso es. Vamos, vamos, Carlita, vamos. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, se me cae. ¿Lo intento? A ver. Vamos, préstame la tuya. Cinco, ¿verdad? Uno, cinco, cinco. Eso es. Abajo. Seis. Hay que recuperarla. No conté. No supe si eran cinco o seis. ¿Me ayudas a contarlas? Seis. Seis. Vamos, sí se puede en casa. ¿Listos? Sale. Uno, dos, cuatro, cinco. No sé. Es un poco más complicado. Porque sí, es más pesada. Porque es más pesada la pelota, entonces cae más rápido, ¿ok? Pero nuestro compañero Carlos va acomodando su postura para poder recuperarla. Muy bien. Vamos a tomar un poquito de agua. Un poquito de agua, sí. Unos traguitos. Recuerden que es muy importante hidratarnos cuando realizamos una actividad. Bien, pues vamos a jugar otro que se llama la diana. Más o menos todos hemos visto cómo es una diana, que es de acertar. Acertar, acertar. Así es. Exactamente, con un lanzamiento en este caso. Van a colocar sus hojitas pegadas. Aquí, para eso pedimos la cinta. Nosotros ya las tenemos. No es necesario que vayan en orden. Pueden estar alternados los números. Pero la intención es que vamos a intentar golpear los números con la pelota. Recuerden quitar las cosas que se puedan caer o romper. Si no están en un espacio donde puedan realizarlo, no se preocupen. Pues busquen otro espacio en otro momento, lo pueden realizar. Bien. Primero vamos a intentarlo de forma consecutiva. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Golpeo, que rebote y la agarro. Y luego al dos. Y luego al dos. Muy bien. Sale. ¿Listos en casa? De manera consecutiva. Estos no están en orden. Ya los identifiquen. ¿Listo? Sale. Uno. ¿En casa? No, no, no. Vamos al dos nuevo. No. Dos. No. 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 Ahí está. Tres. Vean su postura. Cuatro. Cuatro. Eso es. ¿Cómo lo lograste? Bueno, pues aquí hay que identificar primero el objetivo. Tratar de medir la fuerza y posicionar el cuerpo. Identificando la trayectoria de la pelota. Cambia si unos números están más arriba, otros más abajo. Claro. La fuerza, la posición del cuerpo y evidentemente la trayectoria o dirección de la pelota. Bien. Ahora te voy a plantear un problema y le vamos a dar diferentes soluciones. Muy bien. Bien. La consigna es que tienes que golpear la pelota con una parte del cuerpo. Muy bien. Un poquito complicado si el espacio es pequeño. Con el pie puede ser muy fuerte. Si no, es posible con pura mano. Muy bien. Con la mano. Bien. Ejemplo. Vamos a poner un número. ¿Te parece el número ocho? Ok. Entonces... Tres formas de llegar a ese resultado. Tres formas. Bueno, la primera sería dos, dos por cuatro. Ahí está. Dos por cuatro. Esa es la primera. La otra sería... Vamos a ver. Cuatro más cuatro. Esa sería la otra. Muy bien. Y la última sería tres por dos más dos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Miren, en casa recuerden, hay muchas formas de solucionar un problema. Por eso, un resultado y él logró diferentes formas. Perfecto. Ahora va otra. Sí. Vamos a hacerlo ahora de atrás hacia adelante. Cuatro, tres, dos, uno. Pero intentando golpear con diferentes partes. ¿Diferentes partes del cuerpo? Ok. Cuatro. Bueno, lo voy a intentar. Vamos a ver. En casa, ajusten su cuerpo. Ahí está. Esta es una. Muy arriba. Con la cabeza. Ahí está. Cuatro. Vamos a ver si con el codo puedo. Casi, casi, casi. Ahí está. Tres. Falta el dos. Cabeza, codo. Vamos a ver si con la rodilla. Muy bien, ¿eh? Casi, casi, casi. Ay, no sé. Necesito hacer un poquito para acá. Ajusten su cuerpo para poder. Ay, casi, casi, casi. No, no. Vamos, vamos. No olviden usar la cibida. Y uno, 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 uno. Vamos a ver si puedo con el hombro. Eso, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ahí está. Bien. Excelente, ¿verdad? Vamos a dar una oportunidad de que nuestros amigos sigan. Intentando, explorando. ¿Te parece si lo realices con una que no bote tanto? Sí. Porque recordemos que en casa puede haber alguien que no tenga una que no bote tanto. Vamos a ver. Y la golpeo. Si es más fácil, más sencillo. La golpeo o la lanzo. Bueno, lo intentamos. Vamos a intentar. Lo intentamos, sí, claro. Intentemos en casa. Ajustemos nuestros movimientos, nuestra fuerza. Eso es. Cuatro, tres, dos, uno, ¿verdad? Sí. Muy bien. Voy a intentar golpear con esta parte para el número cuatro. Vamos a ver. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Aunque no bote en esta pelota, sí se puede. Sí se puede. Ahí está. Cuatro. El tres. Vamos, Natalia. Lo voy a golpear ahora con esto. Yo golpeé con esto, voy a golpear con esto. Bien. Sí, sí, sí. Parte interna del brazo. Un poquito más fuerte. Ahí está. El dos. Con la cabeza, porque está abajo. Ah, buena. Cuidado, cuidado en casa con los objetos. Hay que tener cuidado con los objetos. Ahí está. Y me falta el uno. Vamos a ver si se puede con la rodilla. Híjole, no. Aquí necesito identificar la altura y golpear con más fuerza. Porque esta pesa. Bien, va. El uno. Casi. Uy, un poquito. Sí está. Vamos, Natalia. Sí puede. Sí, sí, sí se puede. Ay. Perfecto. Bien, ahí está. Tuve un ajuste de su cuerpo muy bien. Bien, ¿te parece si nos hidratamos? Adelante, sí. Mi botella está de este lado. Muy bien, muy bien. Es muy importante hidratarnos. Nos ayuda a mantener mejor nuestra salud, a mantenernos activos. Ayuda al cerebro para que podamos realizar estas actividades. Es maravilloso nuestro cuerpo. Bien, pues, si tenemos con quién compartir, se me ocurre que podemos realizar un juego que se llama Pelota Inglesa. ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ponerle un color. Hacia arriba va a ser el azul, como el cielo, ¿te parece? Muy bien. Vamos a hacer una relación entre el color y lo que vemos. Hacia abajo va a ser el verde, como el pasto. Muy bien. Vamos a colocarnos de espaldas. Entonces es. Hacia uno de nuestros lados va a ser amarillo, ¿te parece? Sí. Como cuando sale el sol. Sí. Y rojo hacia el otro lado. Muy bien. Como cuando se oculta. Azul, verde, amarillo, rojo. Así es. Muy bien. ¿Cómo se juega? Yo te voy a decir uno de los colores y nos la vamos a pasar. Muy bien. Bien, vamos a intentarlo a ver qué tal nos sale. Ejemplo, ¿eh? Azul. Eso es. Verde. Creo que ahí ganarías tú. Va, de nuevo. Amarillo. Rojo. Verde. Uno, uno, uno. Uno, uno. Verde. Eso es. Azul. Amarillo. Rojo. 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 Amarillo. Amarillo. Azul. Verde. Amarillo. Rojo. Ay, ya, ese me equivocé ya. Dos, uno. Dos, uno, dos, uno. Este, azul. Verde. Ay, ya me equivoco. Ya está. Vamos, intenten. Última, última, última. Atentos, ¿eh? Venga, este. ¿Listos? Verde. Ay, ya ganaste. Ya. Muy bien. Bueno, pues, sabemos que para nadie ha sido fácil permanecer en casa. Es por eso que queremos agradecerte por habernos dejado entrar en tu hogar. Ha sido muy complicado, pero todos hemos estado juntos y, como pudimos darnos cuenta, aprendemos algo nuevo todos los días. Y no hablo únicamente de destrezas motrices, matemáticas o ciencias. Estamos aprendiendo también a educar la paciencia, admirar la solidaridad del ser humano, hacer mejores personas. Recuerden que siempre hay muchas maneras de dar solución y enfrentar algún problema. Con todo cariño, admiración y respeto para todos y cada uno de ustedes. Compañeras y compañeros docentes, con esto cerramos las actividades de este periodo de Aprende en Casa 2. Esperamos que todas las propuestas aquí mostradas hayan sido significativas para ustedes y, con ello, mejorar las diversas maneras en las que intervenimos con nuestros alumnos y alumnas en estos tiempos de confinamiento. Desde luego que reconocemos la enorme valía de lo que también ustedes proponen a sus alumnos. Y sabemos que la educación física mantiene su gran aportación a la educación básica de nuestro país. Pues bien, eso sería todo. ¿Te parece si vamos a Zona de Diversión? Zona de Diversión Hola. Me voy a retirar el cubrebocas y lo pondré en un lugar seguro. Bienvenidos, alumnas y alumnos, a su Zona de Diversión. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido llamado Playera Ball. Para este juego solo necesitas dos palitos y una playera, cestos de ropa, cajas, pelotitas de papel y dos conos o dos cosas que te ayuden a identificar un lugar. Coloca los palitos dentro de la playera y sujétalos por los extremos. Después realiza las siguientes actividades. Primer reto. Lanza y atrapa la pelota con la playera. La mayor cantidad de veces, evitando de que caiga el piso. Tú puedes hacer tu propio reto. Cada vez que se te caiga, la siguiente vez que lo repitas, trata de que hagas una más. Segundo reto. Podrás lanzar y atrapar la pelota con otro compañero para que no dejen caer la pelota al piso. Y trata de meter 10 pelotitas en el cesto. Tercer reto. Ahora practiquemos el juego Playera Ball. Este es un juego cooperativo. Invita a tu familia. ¿Estás listo? Vamos a jugar. Pondremos un cesto en la salida llena de 10 pelotitas de papel y otra 10 metros adelante. Esto va a depender del espacio con el que cuentes. Todos se formarán en una línea con la Playera Ball. El objetivo es pasar de playera en playera la pelota y llevarla al segundo cesto. Si se te cae la pelota, debes de iniciar nuevamente. Cuando ya tengas todas las pelotitas de papel en la cesta, has obtenido un punto por familia. Recuerda que en esta actividad es muy importante el diálogo. Cuando tú avientes la pelota, tienes que avisar que ya la vas a mandar. Esto es muy importante para el trabajo colaborativo. Tenemos otras dos variantes, una es la variante del básquetbol y otra de los quemados. Espero te haya gustado esta actividad. Sé que vas a encontrar más variantes para ella. Recuerda jugarlo en compañía de tu familia. Y felices vacaciones. ¡Hasta luego! Zona de Diversión ¡Maravilloso! Estuvieron padrísimas las actividades que nos proponen en Zona de Diversión. Es importante porque reafirman lo visto en la sesión de Educación Física. Además de que es una buena opción de juegos para realizarlos por las tardes o tiempos libres en familia y con amigos. Niñas y niños, ya lo saben, hasta aquí terminamos con Solucionando Desafíos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a las niñas, a los niños, a las maestras y los maestros de quinto y sexto grado. Y también a la maestra Carla Durán y al maestro Carlos González. Y niñas y niños, ya lo saben, vive saludablemente. ¿Pero qué les parece si antes de irnos, nos vamos con Ajo Listo, que nos tiene algunos consejos sobre la higiene de las manos? Súper importante. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física y médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. ¡Hola! ¡Qué bueno que ya llegaron! Bienvenidos a Proyectos de Aprendizaje. Presten mucha atención. Agudicen sus sentidos porque el día de hoy veremos algunas de las misiones que nos han compartido en las últimas semanas. Esto es solo una muestra de lo que nos han enviado niñas y niños como tú. ¿Están listos y listas? ¡Adelante con las misiones! ¡Gracias! 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 Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga.